El balón está allí. Lo voy a hacer yo primero. ¿Balón está allí? Déjame, déjame. Déjame. Lo hago yo. Balón, pasa. Va. Tú intenta entrar y yo intento ponerme en medio, pero tienes que recibir delante mía. No, no, no. Cuando recibes, ya tienes que estar delante mía. ¿Vale? Y yo voy a intentar que no sea así. Balón allí. Balón allí. Va. Vamos. Vamos. Eso es. Eso es. ¿Ok? Aquí y allí. Va. Vamos. Venga, que no tenga que esperar el central. El central no tiene que esperar. Vamos. Venga, otro balón. Rápido, 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 rápido. Va. Paramos otra vez. Mirad. Mirad. La idea, la idea que el que está aquí no tenga que parar nunca. Es decir, si él me manda el balón, ¡paf! Inmediato. Si yo me paro, es que no lo hemos hecho bien. ¿Vale? Vosotros os dejáis ganar de vez en cuando. Sois mejores, pero os dejáis ganar. Venga, va. Vamos. Ya. Eso es. Vamos. Vamos. Venga, 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 venga. Va, va, va. Hay que moverse antes de recibir. Hay que moverse antes de recibir. Eso es. Un poquito más explosivo. Jugar más cerca. Ya. Jugar más cerca. ¿Vale? Cambiar porteros. Cambiar porteros. ¿Vale? ¿Vale? Gracias. Un pivote. Un pivote. Con Peto. Un pivote con Peto. Un pivote con Peto. Un pivote. Pivot. Un pivote. Otro pivote. Con Peto. Otro más, otro más Ahí Aquí Un defensor y un defensor Un defensor, allí soy cinco Para, para, para Allí soy cinco, un defensor de allí, aquí Un defensor de aquí No, 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 yo son tres nada más Ponte de acá Vale Mismo ejercicio, mismo Pero Tú estás también girado, intentando que yo no entre Balón Paz, recibo Y en este momento No tengo bote No tengo bote Si él se desmarca y le puedo meter el balón Paso y si no, chuch No hay bote No hay bote Ok Ok Venga, vamos chavales Va Ya, desmárcate Desmárcate Bien Vamos Venga, no pasa nada Bien, eso es bien elegido Bien elegido Bien Sí, también Eso es, bien A ver Stop Defensa Stop Defensa ayuda Es decir La defensa Lo que te intenta hacer es Está parado Y ahora Va o no va Vas o no vas ¿De acuerdo? Oye Necesitamos Necesitamos meter goles del lateral izquierdo también Necesitamos meter goles desde aquí Faltan dos personas allí Vamos ahora Una vez a un lado Otra vez a otro Venga Va Vamos Va Va Bien Ya, suelta Eso es Va 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 Bien Si os doy cuenta Seguid vosotros Seguid vosotros Si os doy cuenta El defensor en este caso Está yendo muy pronto No le estoy exigiendo que reaccione Porque está ahí demasiado tiempo antes Entonces se trata de que él decida Si va o no va Justo en el momento de la recepción Para decidir ¿Vale? Vamos Buena Buen pase Venga Venga Venga, venga Está bien, hombre Está bien Hay que jugársela Va, va, va Vamos Vamos Mirad Stop Intentar pasar siempre al pivote Si le pasáis al primer paso ¿De acuerdo? Intentar pasar al primer paso Bien Quitad ese cono Porteros ya A portería Os vais cambiando Quitad los conos Los que están fuera Vamos a empezar a encadenar Zonas de juego ¿Vale? Vamos a poner aquí Vale Quitad esos conos Ya Porteros se quita Muy bien Vamos a poner dos defensores Te quitas O te vas cambiando Con el otro pivote Si soy pivote Y quieres jugar Allí En aquel lado Venga Dos defensores Dos defensas Da igual Dos defensas Tú y tú defienden Tú y tú defienden No, no, no Vente, vente Solo los defensores Dos defensas Dos defensores Los dos mejores defensores del equipo Claro Extremo Extremo Lateral ¿Vale? Apoyo Apoyo aquí Tú desapoyo Vale Un pivote Completo Un pivote Sí, extremo derecha también Un pivote, un pivote Sí Extremo Lateral Pivote Un defensor Ahí Un defensor más A ver Va Un portero Quédate, quédate Si no, no vamos a tener gente ahí fuera Ponte a defender también Vale La situación es la siguiente Tenemos Dos contra dos Dos contra dos Y tres contra dos Tres contra dos ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces Vosotros Vais a empezar a jugar Desde el momento en que me pasáis a mí Vale Para eso Tú tocas el cono ¿Tocas el cono? Cada vez que me pasa a mí Tocas el cono ¿De acuerdo? Jugáis Dos contra dos Pásala, pásala Juega, juega Bien Si no solucionan Juega 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 Si no solucionan Tres contra dos A solucionar en dos pases A solucionar en dos pases Solo dos pases Uno Dos ¡Ey! Vale ¿Lo ves? ¿Está claro? ¿Vas a ganar o no? ¿Lo tienes claro? No puedes Defiende Defiende No puedes No puedes No puedes A mí otra vez A mí otra vez No pasa nada No pasa nada Fija Fija Va Dame Balón Toca Otra vez A tope Dos contra dos Va Venga Un pase Dos No puedes Eso es Eso es Dos No lo puedes todavía ¡Dámela! ¡Dámela! Toca ¿Vale? Esa es la idea ¿De acuerdo? Vamos Vea ¡Va! Venga 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 Bien Toca defensa Stop 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 Para 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 Tiene que empezar Con que vosotros jugáis Entonces Para empezar El balón viene de allí Y uno de vosotros toca Yo te la doy Y ahora ya jugamos Ya cuando viene la siguiente Si se la doy a ellos Claro Tienes que esperar Que ellos jueguen El dos contra dos Después de haber tocado el cono ¿Va? Venga ¡Vamos! Venga Va Equipo Va Equipo Apoyo Toca Juega de allí Dos contra dos Venga Va Sigue Sigue Un pase Dos pase Va No 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 Pasa Ahora Ahora que jueguen Eso es No pueden Aquí ahora Aquí Aquí ahora Aquí Eso es Venga Muy bien Muy bien Sigue Aquí ahora Aquí ahora Prepárate Eso es Vale Stop Stop Tú sabes Stop 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 Tú sabes Cuando te va a venir el balón Porque A ver Cuando ellos Cuelgan dos contra dos El balón viene Tú ya lo sabes ¿Verdad? Y sabes que tienes un pivote Y tal Entonces Prepárate la jugada Antes de coger el balón Por ejemplo Si A ver A ver A ver Central Si viene De ahí En vez No esperes Para jugar Sino Viene De ahí Y a lo mejor Tú estás ahí Y yo vengo ya Aquí Por ejemplo Por ejemplo Prepáratela Antes de coger el balón ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Prepararse Antes de coger el balón Venga Vamos Juega dos contra dos Juega Juega Eso es Eso es Bien Seguimos Es un ejercicio de ejemplo Evidentemente En un equipo Con tiempo La exigencia es De que O ganas O devuelves el balón O decide tú la situación